Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. La segunda batalla de Nanagua, correspondiente a la guerra del Chaco entre Bolivia y el Paraguay, se libró en el Chaco Boreal desde el 4 al 7 de julio, y hoy conmemorando 90 años de aquella heroica actuación de los soldados paraguayos. Se proyectó una película, La Redención, en el SEMA. Hoy recordamos la segunda batalla del Fortín Nanagua, que férreamente han defendido los soldados paraguayos, bajo el mando, bajo la dirección del encarnaceno, Luis Irrazábal. Y esa segunda batalla, hay que recordar que la primera fue la del 20 al 26 de enero del año 33. La guerra se inició en el año 32, digamos, como las primeras escaramuzas ya dentro del campo de batalla, era en junio, pero muchos de los historiadores dicen que fue en septiembre, con la, digamos, la retoma del Fortín Boquerón, dio un inicio oficial a la guerra contra Bolivia. Entonces, esta batalla fue que, como dije, comandado por el encarnaceno Luis Irrazábal, entonces teniente coronel en la jerarquía militar, se defendió porque los bolivianos a toda costa, era cueste lo que cueste, habría que desalojarle a los paraguayos del Fortín, porque era un punto estratégico para seguir avanzando, porque ya había ocurrido el caso del desalojo de Boquerón, que los paraguayos creímos que iba a ser unos días no más, y duró 20 días, entre el 9 y el 29 de septiembre, y esto también los bolivianos creyeron, que poniendo toda su fuerza, iban a desalojar a los paraguayos, al ejército paraguayo de ese Fortín. Y por supuesto que esa batalla lograda exitosamente la estrategia militar, iba bajo el mando del, también en ese entonces, coronel José Félix Tigarribia. También hubieron otros héroes que estaban ahí dentro de las batallas, que fueron Rafael Franco, que llegó a ser después presidente de la República, el teniente coronel Francisco Brizuela, que dicho sea de paso, que también estuvo por encarnación, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que está recordando el municipio, la Municipalidad de Encarnación, y por sobre todo resaltar la figura del encarnaceno Luis Irasabal, que muy poco sabemos. Hay que recordar que Luis Irasabal era hermano de Clementina Irasabal, donde estamos enfrente de acá, y Luis Irasabal, de aquí el lugar donde estamos, del SEMA, a la media cuadra donde está la dirección de tránsito, esa era la casa de la familia Irasabal. Por lo tanto, Luis Irasabal, en algún momento de la historia encarnacena, recorrió de aquí, se iba al Colegio Nacional, caminando hasta cerca de la Plaza de Armas, ¿verdad? Y de hecho también hay que recordarle a Luis Irasabal, que también fue jugador de fútbol, jugó en el 22 y era vicepresidente y fundador del Club 22 de Septiembre, además de su heroica presencia guerrera. También que estudió en Chile, fue condecorado por los carabineros en Chile, ellos son de la escuela prusiana, digamos. Bueno, eso es lo que puedo decir, ¿verdad? Y bueno, felicitar a la dirección de cultura por esta recordación y por sobre todo, resaltar la figura de un encarnaceno. Posteriormente, estos alumnos llegaron hasta el monumento de Irasabal, donde entregaron ofrendas.